Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM Bueno pues seguimos adelante los 96 y 93 y nos vamos a situar ahora en la localidad de Castellar porque allí se va a celebrar el pleno hoy. Uno de los puntos, bueno de los puntos no porque no viene en el orden del día pero si uno de los motivos de discusión de hoy en el pleno o de temas que se van a tratar va a ser la moción que ha presentado el grupo de Ciudadanos, una moción que hace referencia a la solicitud de un plan de empleo especial para mujeres y jóvenes en este municipio a la vez que denuncian que bueno pues el Ayuntamiento ha recibido 71.250 euros de un plan de empleo especial de ayuda a municipios y que el Ayuntamiento lo ha destinado a un fin que según Ciudadanos no es el más idóneo que es pagar nóminas. Estamos al habla con la portavoz de Ciudadanos en Castellar María Isabel Martínez Muy buenos días. Buenos días. Bueno pues pedís un plan de empleo real para mujeres y jóvenes y denuncias además que el Ayuntamiento ha recibido un dinero que debería haberse dedicado a eso, no a otras cosas. A ver, es verdad que de diputación se aprobó un plan de apoyo al municipio debido a la mala campaña que viene este año de Aceituna en la provincia de Jaén y bueno pues nosotros desde Ciudadanos expresamente yo creo que yo que sé que ese dinero que se emplea para pagar lo que asegura Ciudadana y limpieza de centro docente pues no creo que sea un motivo porque esto debería estar metido ya en los presupuestos generales Ajá. Entonces creo que se está haciendo una mala gestión. Ajá. Pero ¿ese dinero que viene específicamente para lo que lo van a usar o se puede utilizar para lo que se quiera? A ver, es verdad que se le dio libertad a los alcaldes para que lo destinaran donde quisieran pero vamos, yo creo que donde quisieran es para generar empleo distinto, no sé, a otras personas, ¿no? Pero lo que son funcionarios, lo que son personas fijas, eso debería estar ya en los presupuestos. Sí, no, no sé. Deja una plantilla de todos los años. No sacar una partida específica para eso o extraordinaria para eso, ¿no? Claro. Ajá. Entonces yo creo que, vamos, también he puesto en el plan que a mujeres y a jóvenes Ajá. Porque creo que son los más desfavorecidos en el pueblo pero, vamos, es que si ellos quieren en el plan este, en la bolsa que yo pongo temporera o algo así, pues en el plan especial quieren destinarlo también a personas, yo que sé, mayores de 50 años que tengan más más complicado trabajar, ¿no? Que estén tan bien parados, tan desempleados, que no hay problema en reformular, pero creo que se debería destinar el dinero a generar empleo. Y esa emoción, ¿qué hace? ¿Referencia expresamente a que se dedique ese dinero a ese plan o para que se haga un plan para el próximo año con la partida que sea? No, no, para este año. O sea, este dinero viene para este año y queramos que se haga un plan de empleo para estos meses de campaña de aceituno. O sea, expresamente los 71.250 euros que se dediquen a ese plan de empleo. Claro, a dar trabajo a la gente del pueblo más desfavorecida. Claro, porque estamos en una época en la que sí que hay trabajo eventual para la recogida de aceituna, pero a lo mejor no es suficiente para todo el mundo, ¿no? Claro, es que yo creo que, vamos, creo no. Y doy fe, seguro que la mitad de los tajos, si no muchos tajos, las mujeres tienen problemas para hacer. Y ahora mismo está la guardia temporera, pueden dejar a sus hijos, los jóvenes que vienen de estudiar de universidades pueden, yo que sé, optar a que tienen 20 días de trabajo, pues bueno, son para seguir pagando sus estudios. Y más tarde, quizás luego, es que en otra época lo veo más complicado. Pero si lo que, sobre todo la moción, es porque lo que yo quiero es que se le dé una buena gestión al dinero, ¿saben? Que haya una buena gestión económica, no que ellos digan, esto lo vamos a destinar a pagar suerdos de fijos o funcionarios o lo que quieran, cuando eso debería de estar en los presupuestos. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, pues eso a pleno hoy supongo que se debatirá y saldrá o no saldrá adelante esa moción, ¿no? Porque la moción creo que no va incluida en orden del día del pleno. Exactamente no, supongo yo que irá en rojo de preguntas. Supongo que a lo mejor irá por la vía de urgencia también, se contempla eso en los plenos ordinarios, ¿no? No, Lucía, la verdad. No sabes cómo irá, pero esperas poder debatirlo, ¿no? Sí, espero poder debatirlo, vaya, y llegar a un acuerdo, entre todo, no creo que haya mucho problema, vaya. ¿Qué más cosas hay en ese pleno? ¿Qué más puntos se van a debatir? Pues se debatirán, ¿qué te digo yo? Presupuestos de 2018 de liquidaciones, planes económicos financieros, aprobación de créditos, cambio de calle, entre otras. O sea, las cuentas del 2018, ¿también habrá presupuesto para 2020, supongo? En este no. En este no, ¿no? No sé, no, en este pleno todavía no. Todavía no toca, vale. Bueno, pues que vaya bien el pleno, ya hablaremos del resultado. Muchas gracias. Venga, un saludo María Isabel, portavoz de Ciudadanos en Castellar. Buenos días. Hasta luego.